Les damos la más cordial bienvenida a la Tribuna TV, nos comprase que se mantengan informados con nosotros. A continuación les presentamos el resumen informativo correspondiente para este miércoles 21 de agosto del 2013. Reembolsan los 14.8 millones de lempiras extraídos del Fondo de Pensiones de la NE. Encuentran tres hombres muertos en la paila de un vehículo en Tocoa, Colón. Corte marcial estadounidense condena a 35 años de prisión a Bradley Manning, responsable de entregar documentos confidenciales a Wikileaks. Las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, NE, confirmaron este miércoles que un banco capitalino realizó la respectiva devolución de 14.8 millones de lempiras, fondos que habían sido sustraídos del patrimonio de prestaciones de los empleados de esa institución. Siempre como organización, la cobertura y el respaldo que hemos tenido de los medios de comunicación, de la Gerencia General, exclusivamente del señor Ministro, del Presidente y de la Junta Administradora del Fondo de Pensiones. Hemos pasado días tensos los trabajadores, días estresantes, sin embargo nos hemos sentido golpeados, nos hemos sentido heridos, pero no vencidos. Y esta lucha de defender los derechos de los trabajadores se han agotado todas las instancias legales, pero para nosotros nos satisface y teníamos la certeza que el banco iba a cumplir a cabalidad en base a los dineros que el fondo tiene ahí estampados en el banco. Y así fue, el día de hoy prácticamente los 14.8 millones son transferidos rápidamente a la planilla del Fondo de Pensiones y el curso de la investigación debe decir quiénes están involucrados en este fraude, en este saqueo, desde adentro del Eneo, del fondo o del banco. Y nosotros creemos también que el fondo nuestro está bien administrado, con personal de muy alta capacidad. Cambiando de nota, mientras está la expectativa del rumbo que toma el tema de elección del nuevo fiscal general del Ministerio Público y el fiscal adjunto, las opiniones de la sociedad hondureña son encontradas al respecto. Pues yo creo que el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, que está integrado por las dos corrientes mayoritarias del liberalismo, dieron su opinión. Y fueron muy claros los miembros del Central Ejecutivo cuando especificaron que si había en este momento un vacío, ese vacío lo tiene que llenar el director de fiscales. En segundo lugar, también dijo el Consejo Central Ejecutivo que si había que elegir un fiscal general y un fiscal general adjunto, debería de ser en este momento por el periodo que resta para que termine el plazo de los primeros que renunciaron. Y que le corresponde al próximo Congreso Nacional, que va a estar integrado democráticamente y no totalitariamente como el actual, al próximo Congreso le corresponde elegir el fiscal general adjunto y el fiscal general del Ministerio Público. Esa es una posición de partido, no es únicamente la posición de su servidor como candidato a la presidencia, sino que es una posición de partido. Y esa posición la secundan muchas personas, no únicamente del Partido Liberal, sino que de varios institutos políticos. En este momento el pueblo hondureño requiere de gente comprometida a nivel del Ministerio Público, de los jueces, de la policía, de los militares y gente que va decidida a hacer lo que tiene que hacer. Es un grave error para Honduras, para el pueblo hondureño, seguir con un Ministerio Público prácticamente acéfalo. Ahora bien, la Constitución de Honduras, y lean bien la Constitución de Honduras, porque ahora el Ministerio Público fue elevado a nivel constitucional, manda que el fiscal siempre se elige por cinco años. Me parece que hacer un llamamiento de eso, de parte del candidato liberal, es un llamamiento temerario contra la Constitución de la República. Pero además de que lo dice la Constitución, el pueblo hondureño necesita un fiscal hombre o mujer ya comprometido que actúe y que depure de una vez por todas los fiscales que están coludidos con el crimen. Les mostramos la cotización de las divisas. En otro orden de cosas, tal y como lo habían anunciado las enfermeras profesionales, realizaron este miércoles un paro de labores en la capital de la República, como una medida de presión en reclamo de un plus económico que asciende a al menos 36 millones de lempiras. Bueno, no hemos tenido ninguna respuesta a nuestras peticiones. El señor ministro, pues ayer salió de viaje, nos comunicó a las cinco de la tarde que él no iba a estar presente y que por favor no hiciéramos este plantón. consultamos a nuestras agremiadas y decidimos venirnos este día para ver y demostrarle al señor ministro y a las personas que tienen la decisión de esa disponibilidad de cancelarnos nuestros derechos que estamos presentes, que a nivel nacional las colegas nos están apoyando y que vamos juntas a defender los derechos adquiridos de hace 10 años y del pago de precios administrativos de hace 6 años. Por otro lado, el Tribunal Supremo Electoral solicitó este miércoles a las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica su colaboración para iluminar todas las escuelas del país que se usarán como centros de votación en las elecciones generales del próximo 24 de noviembre. De elecciones vino hoy a solicitarnos la colaboración y nosotros nos comprometimos permanentemente a suplir de energía todos los centros de votación a nivel nacional. Ellos traían un listado primario de mil y pico de centros después les bajó a 500 algo, 512 y nosotros en la inspección que hicimos nos bajó a menos de 200 y creo que en 10, 15 días tenemos resuelto eso, señor López. Pasando a otro tema, este miércoles fueron encontrados los cuerpos sin vida de tres hombres dentro de la paila de un automóvil tipo pick-up. El hallazgo se realizó en la aldea Ceibita a 5 kilómetros de Tocóa, Colón. El periodista Mario Ramírez, corresponsal de la tribuna en este sector del país, nos proporciona a continuación más detalles. Cuatro muertes violentas se registraron este día en lo que es la ciudad de Tocóa. Tres de ellos los dejaron abandonados en la aldea de Ceibita a kilómetro y medio de la ciudad dentro de lo que es la paila de un vehículo. Quienes respondían a los nombres de José Neptalí Moradel Núñez de 45 años y Raúl Antonio Moradel Núñez de 29 años, quienes presentan dos disparos de armas de fuego. También muere con ellos José Vicente Padilla de 19 años, que presenta tres heridas. La cuarta víctima fue identificada como Darwin Alexander Acosta de 19 años, este falleció en la colonia Independencia cuando salía de su casa de habitación, lo esperaban a la salida. El alcalde auxiliar de la aldea de Ceibita, Dios. No, pues si yo estaba acostado, yo como estoy enfermo, yo no me había levantado cuando recibí una llamada que ni supe quién juega, que había un carro con esos tres muertos en la paila y entonces yo me... Ahí nomás llamé a la policía porque tampoco ahora me gusta enfrentarme a estos casos sin estar la policía. Yo hoy lo que hago es que yo primero llamo a la policía para juntamente con ellos venirme al lugar de los hechos porque da miedo, pues. Desde Tocoa, Mario Ramírez. Les mostramos las noticias de los deportes. ¿Qué tal amigos de La Tribuna TV? Les saluda Josué Castro. Nos encontramos en el gimnasio número 3 del complejo deportivo José Simón Ascona, donde la selección nacional de básquet sub-17 se prepara para realizar un torneo clasificatorio a un premundial. A continuación nos contará su entrenador Ernesto Leva. Cuéntenos cómo han seleccionado a estas muchachas, ¿de dónde vienen? Bueno, como te decía hace poco, las hemos estado viendo en los torneos nacionales, en los torneos locales. Tenemos varias muchachas, una niña de San Pedro Sula, tenemos otra niña de La Ceiba. La mayoría son de acá, porque por la parte económica también sabemos que... Saben que el básquetbol somos de verdad, somos pobres aquí y tenemos que agarrar a las muchachas de aquí, de Tegucigalpa, la mayoría. Pero sí se ha hecho un escauteo en todo el país para poder tenerle el mejor valor humano y aquí estamos preparando a las muchachas para viajar la otra semana al Salvador, al centro básquet. Es primera vez que Honduras clasifica en una categoría sub-17 femenina. ¿Contra quién van a competir? Sí, creo que es la primera vez que Honduras en femenino, en una categoría de estas, clasifica a un centro básquet. Vamos contra, en el grupo que nos tocó a nosotros, nos toca contra Puerto Rico, contra República Dominicana y contra Costa Rica. En el otro grupo está México, Bahamas, Islas Vírgenes y El Salvador. Es una competencia dura, lo sabemos, pero es una gran experiencia para las muchachas. ¿Cuál es el objetivo de Honduras? ¿Ir a participar o competir? Vamos a competir, vamos a hacer todo el esfuerzo. Sabemos que los rivales que nos pusieron son difíciles, pero las muchachas están preparadas. Vamos a tratar de hacer un campeonato digno y tratar de traer el mejor resultado posible. Vea a continuación los principales informes internacionales. Baja de sonrosa y 35 años de prisión para Bradley Manning. Una corte marcial estadounidense condenó este miércoles al soldado responsable de haber provisto miles de documentos confidenciales a Wikileaks. El joven militar de 25 años reconoció haber entregado 700.000 documentos confidenciales al sitio de Internet, haciendo público lo que consideró abusos del gobierno estadounidense en los conflictos de Irak y Afganistán. Frente al tribunal, un grupo de manifestantes mostraba solidaridad con Manning, pidiendo su liberación. El caso tomó mayor dimensión en las últimas semanas tras las revelaciones del ex analista de la CIA Edward Snowden sobre una red masiva de escuchas de Estados Unidos. Además, el brasileño David Miranda, pareja del periodista que publicó los documentos secretos de Snowden, fue retenido durante nueve horas en el aeropuerto de Londres, en virtud de la ley antiterrorista. La defensa de Manning pidió clemencia para su cliente, aduciendo que el joven pidió disculpas y cooperó con el tribunal. Manning se había declarado culpable de una decena de cargos que le implicaban una condena de 20 años de prisión. Pero la jueza lo halló culpable, además de espionaje y fraude. Aún así, fue absuelto de la mayor acusación, la de colaborar con el enemigo al divulgar documentación que ayudaría a la red al-Qaeda, lo que le hubiera implicado cadena perpetua. La oposición siria afirma que más de 650 personas perdieron la vida este miércoles en un ataque con armas químicas contra los suburbios de Damasco en una operación de las fuerzas leales al régimen. Mediante este comunicado difundido por la televisión estatal, el régimen de Bayar al-Assad lo desmiente. Una decena de inspectores de Naciones Unidas llegaron a Siria el domingo para examinar la utilización de armas químicas en el conflicto. El gobierno y la oposición se acusan mutuamente de haber utilizado armas químicas durante estos dos años de enfrentamientos que han dejado más de 100.000 muertos y casi 2 millones de refugiados. Estas fueron algunas de las principales noticias ocurridas en Honduras y a nivel internacional. Les agradecemos, se mantengan informados por medio de la Tribuna TV.